En este momento nos encontramos en el sur de Tamaulipas, particularmente en el municipio de Altamira, Tamaulipas, donde casualmente nos encontramos en un área muy bella, en la orilla de la carretera. Y al adentrarnos, aquí vimos un criadero de catanes. Estos peces que son propios de la región del río Bravo, entre otras zonas, que ya no existen y que era parte de los alimentos que consumían los primeros pobladores étnicos de la región sur de Texas y norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Los catanes eran comidos por los Lipan Apache, los indios Carrizo, los Rayados del Norte y hasta los Carancagua. Aquí vemos en este criadero de Altamira, Tamaulipas, este animal que es considerado casi de la antigüedad, que todavía sobrevive a nuestros días. Aquí lo vemos vivo reproduciéndose en este criadero artificial del sur de Tamaulipas. Por eso hoy lo quise compartir con ustedes, este video blog, para que todos ustedes vieran a este animal endémico. No bonito, pero sí muy enigmático. este es el Catan.